Aunque actualmente la ocupación de camas UCI no está colapsada, el Colegio Médico de Bogotá y expertos surgieren para la administración distrital tomar medidas más restrictivas en la ciudad para evitar el colapso hospitalario en la ciudad. Para el doctor Germán Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá, es inevitable tomar nuevas medidas de confinamiento en la ciudad, pues el alivio de las que rigen ahora se verá reflejado en la presión del sistema de salud dentro de una o dos semanas. Por eso es fundamental que se evalúen si se necesitan otras medidas restrictivas y es fundamental también que se aumente medidas de tipo preventivo. Luis Hernández, doctor en salud pública y profesor de la Universidad de los Andes, manifiesta que aunque no hay un colapso, el sistema de salud debe estar alerta debido a la ocupación actual de camas UCI que es del 91%. Más que el número de casos y el número de pruebas hay que ver por localidad y por UPZ cómo son las tasas de casos activos en las últimas dos semanas y ver el comportamiento de las UCIs que están al borde del colapso. Sin embargo, este número de casos no debe asustarnos, sino está reflejando el mayor esfuerzo del distrito en hacer más tamizajes. El Colegio Médico de Bogotá pidió a las empresas prestadoras de salud reforzar el número de pruebas COVID para determinar de forma amplia el estado real y actual de la pandemia en la ciudad. El testeo por parte de las EPS es que no es suficiente. La cantidad de pruebas que se está realizando no es suficiente para el momento epidemiológico que estamos viviendo. El próximo lunes el Gobierno Nacional y la Administración Distrital tendrán un comité epidemiológico con el fin de evaluar el comportamiento de contagios y la ocupación hospitalaria y así determinar si las medidas actuales continúan o serán modificadas.